Chingando con otra me dan los flashback Chingando chingando con otra me dan los flashback Que entra la bellaquera, mil mujeres detrás Y yo pienso en ella, cada vez que con otra bajo la bellaquera Chingando con otra me dan los flashback Que entra la bellaquera, mil mujeres detrás Y yo pienso en ella Cada vez que con otra bajo la bellaquera Me encantó cuando me besó Una chica sucia en la cama cuando me tocó Cuando entre medio de sus piernas yo estaba Le gustó sus atones moviéndose cuando inhaló y exhaló Mojándome la boca un gemido ella soltó Nunca sentí una bellaquera como la que ella provocó Boca arriba sin perder el tiempo se sentó Pero solo quería sexo y ya me olvidó Formado de papel jugando con fuego No sé diferenciar si era serio un juego Me lo decían pero me tenía ciego Preguntan si fuimos algo pero la niego Es difícil superarte Cuando algo se agradó Mujer tú me quitaste Llegando con todas a ver si yo puedo olvidarte Duele menos si lo que hago es recordarte Llegando con otras me dan los flashbacks Entre la bellaquera mil mujeres detrás Y yo pienso en ella Cada vez que con otra bajo la bellaquera Estar con otra me dan los flashbacks Entre la bellaquera mil mujeres detrás Y yo pienso en ella Y yo pienso en ella Cada vez que con otra bajo la bellaquera Estar con ella me da fuerza infinita Pero en la cama sus ojos son kriptonitas La única mujer que sin provocarme me excita Siempre me duran los tres raros nunca se me quita Flashback que me vuelven loco Mientras a otra mujer yo azoto Sonido de snap eres tú enviándome una foto Siempre que lo hacemos vuelve nunca me equivoco Flashback que me vuelve loco Mientras a otra mujer yo azoto Sonido de snap eres tú enviándome una foto Siempre que lo hacemos vuelve nunca me equivoco Si entendieran que ya es otra cosa Peli roja media pecosa Es una diabla con cuerpo de diosa No quiere estar conmigo pero está celosa No sé si esto es arte del diablo cupido Al principio mostrando tus sentimientos fingidos Ahora estás de vuelta después que te habías ido Quedó como un inútil aquí yo confundido Por un momento piensa que solo somos tú y yo Tengo fe de que esto no se acabó Recuerda nuestros momentos o ya se te olvidó Flashback en la disco donde todo comenzó Baby llámame al celular Extraño el sexo no te lo voy a negar Que estás hermosa y te quiero enamorar Pa' ganarte tengo que saber jugar Yah, yo un vega kholy morales Saints? **** 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 Gracias.